Bueno, ahora quiero preguntarle a Johnny, ¿cómo se siente con esta propuesta, con este libro que han lanzado? Pues la verdad, yo me siento muy contento porque esto fue como un proyecto que al inicio, pues cuando empezamos, siempre lo soñábamos, lo soñábamos y pues faltó, pues fue mucho tiempo el que transcurrió en el que tuviéramos este libro de álbum hoy al día en que empezamos a hacerlo. ¿Cierto? Siempre era un sueño ahí, entonces me siento muy feliz de poderlo tener, eso es como, pues para mí, como que todas las obras y todas las pinturas y todos los dibujos que uno hace son como un pedacito de uno, pues yo lo siento así. Entonces, es como si fuera como un pedacito de uno que uno comparte ahí y pues obviamente con el trabajo de Mauricio, que fue quien lo creó, ¿cierto? ¿Este es el primer libro, álbum en el que colaboras? Sí, 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 porque pues yo me he dedicado más también es como la pintura y el dibujo, pero no estaba pues como en este caso relacionado como el arte con la literatura. Aparte de que sí, pues me gustan mucho los cuentos para niños y todo, pero no lo había hecho pues como así formalmente. Entonces, muy contentos, pues yo creo que la felicidad que nos dio a Mauro y a mí cuando esto salió fue muy grande. Y a mí pues también me sorprendió porque yo le pasé pues ya como los últimos dibujos porque fue un proceso de que, bueno, miramos uno, este no sirvió, lo vamos a reemplazar, mira, tenemos que cambiar esto, nos sugirieron esto y esto. ¿Por qué no intentamos hacerlo de nuevo? Y entonces así fuimos creando ya estos dos, yo creo que fue estos dos últimos años que le dimos como la forma que tiene hoy ya el Servila, porque los dibujos que teníamos, por ejemplo, los últimos no eran como están ahí tan coloridos, eran de otra manera, un poco más sencillos. Muy bien. Carlos Mauricio, ¿nos quieres hacer una lectura entonces de tu trabajo? Listo. Pues ahí nos vamos, ¿cierto? Esta entonces es la carátula. También estamos agradecidos con Vázquez Editores. Esta es una editorial joven de Medellín, pero que yo llamo valiente porque pues la cultura de publicar este libro, aunque yo te he dicho que ha cogido fuerza, tampoco es que las editoriales le apuesten mucho y ha cumplido sus, antes de la pandemia tenía unas promesas con escritores de la ciudad y a pesar de la pandemia ha hecho un esfuerzo grande por seguir publicando estos textos y como tal, soy testigo del esfuerzo que está haciendo para mantener esas voces nuevas, la mayoría de ellas en la ciudad. Entonces esta es la carátula. El Servilán y Historia de un Pájaro, una Serpiente y un Roedor. Aquí están los respectivos créditos. Algo muy importante son los agradecimientos de quienes nos aportaron. Johnny Pérez, obviamente que se tomó a pecho y lo hizo realidad a través de sus ilustraciones. Raúl Martínez, Juan Carlos Porras fue quien les dije al comienzo que estuve en la parte de diagramación inicial. Pablo López Garnica fue el diseñador final ya de todo el interior. La carátula es de Juan Carlos Porras y el interior es de Pablo López Garnica. Gabriela Blanco Daza es una editora de textos gráficos precisamente. Y ella fue quien nos hizo una, ya al final, cuando iba a empezar Impresión, o no había empezado Impresión, es ella quien nos dice que hay unas imágenes que no concuerdan, que el tono es distinto. Nos reunimos poco antes de la pandemia y por fortuna logramos hacer esos cambios. Y Johnny se da la tarea y entiende que en efecto Gabriela tiene razón. Entonces logra otra vez alcanzar el tono de la imagen. Eso parece como algo, como así que el tono de la imagen, pero lo decía ahora Johnny. De pronto él jugó a otro tono y nos salimos. Y por fortuna Gabriela nos ubicó. Y Johnny totalmente de la humildad lo aceptó y lo trabajó Jairo Morales en algo que fue el primer lector en el 2007. Y recuerdo que nos dijo a los dos aquí en la piloto, en la sala Antioquia, que él veía que ahí había una historia por contar y que valía la pena. Y que sería muy bueno que Orfalei también le diera un trabajo, una lectura. Y en efecto después de Jairo Morales, pues ahí ven ustedes a la profesora y escritora Orfalei. Y al profesor John Muñoz de la Universidad Nacional que está muy pendiente de los trabajos que nosotros venimos haciendo pues en academia y en arte. Entonces vamos a mirar la imagen y luego leo el texto que hay al lado de cada imagen. La serpiente salió a cazar. El gavilán por su parte divisaba desde los cielos su posible presa. Ella se movía por el suelo justo debajo de su cuerpo. La serpiente encontró una rata de monte lejos de su madriguera. Se acercó sigilosa hasta quedar a una distancia apenas exacta para su ataque mortal. El gavilán notó que su presa ondulante estaba en una quietud que le permitiría arrancarla del suelo con sus garras. La serpiente atacó y envolvió a la rata con su cuerpo. Se quedó quieta mientras desencajaba su mandíbula para engullirla. El ave se dejó caer hasta clavar sus garras en el lomo de su presa, cazadora y cazada. La serpiente atacó y envolvió a la rata con su cuerpo. El gavilán no pudo alzarse con la serpiente porque ésta se aferró un árbol hábilmente con su cola. Pero fueron suficientes las fuerzas que el animal volador invirtió en aquel ataque para que sus garras afiladas se enredaran en el esqueleto de la culebra. Y entre garras, picos y comillos salvajes que se atacaban, dos nubes grises como el cemento chocaron en el aire por encima de ellos. Brotó entonces un rayo que bajó hacia la tierra como si fuera un grito luminoso del cielo, alcanzando a aquellos dos seres que no cesaban en su fiero esfuerzo por vencerse. La fuerza del rayo se unió a la oradura del combate, volviéndose alma y cuerpo eternos. Así como de las nubes nació el grito luminoso del cielo, nació también de aquella fuerza celestial y terrenal, un altivo guardián de las selvas y bosques tropicales. Entonces, sus cuerpos fueron ya uno solo, compartiendo el hambre y la casa, hasta sentir que el suelo y el viento podían ser un solo reino. Unas veces reptando por la arena y otras volando por el cielo, esa bestia de dos cabezas y helas magníficas habitó libremente aquellas montañas que no conocieron hacha o machete alguno que tal eran sus templos frondosos, tal vez debido al respeto y al temor generados por aquel increíble animal. Muy bien. Entonces, tu personaje es como un guardián de los bosques. Puede interpretarse de esa manera, así es. Así es. Bosques, selvas, sabanales. Sabanales, es decir, el tipo de fauna y flora que tenemos, como te decía, desde ese sur de Estados Unidos y hasta el norte de Argentina y Uruguay. Selvas, bosques tropicales, de niebla, en fin. Sí, porque ahí está la cadena alimenticia. Y en estos días el ilustrador uruguayo Sebastián Santana me dijo algo muy bello en un mensaje. Y digo bello porque entendió, sin explicarle, simplemente lo leyó y me escribió, que había una historia salvajemente hermosa. Y si notaste Olga y los demás que están aquí conectados, aquí no ocultamos lo que sucede en realidad en una selva. Por eso cuando Johnny citaba a Mario Escobar Velázquez, coincidimos mucho en valorar la obra de Mario Escobar, porque Mario Escobar nos hace sentir el amor más increíble y la compasión hacia los animales sin humanizarlos. Y los deja ser tal como son en su entorno. Y nosotros, digamos que tenemos la intención de no ocultar que hay unas cadenas alimenticias y de que obviamente hay unos seres que se atacan y que por eso notaste que ahí decía cazadora y cazada, su presa, pero luego el otro también es la presa. Y en eso no ocultamos una realidad, pero que también hay que saberla mostrar. Por ejemplo, Johnny me acuerdo una vez que me envió una imagen y nos reímos mucho, porque yo le dije, wow Johnny, ¿qué es esta violencia en que estabas pensando? Y nos reímos mucho y después Johnny me decía, tienes toda la razón. Entonces, no es tampoco decir las cosas, sino hacerlas sentir. Entonces, tanto en el texto como en la imagen, sin evitarlo, que esa vida que es salvajemente bella, pues hacerla sentir. Tampoco hay que ser como pornográfico en la escena, porque pues ahí ya no se cumpliría tampoco el objetivo estético que pretendemos con el Servilano. Bueno, muy bien. Me gustaría entonces abrir como este espacio para que quienes asistieron hoy, si quieren hacer una pregunta o si quieren hacer un comentario, si nos quieren hablar un poco de la impresión que les deja este trabajo, si quieren aportar algo como a la discusión acerca del libro o álbum, siéntanse libres de hacerlo. Zoom tiene una manito que uno puede levantar cuando quiere intervenir o pueden encender la cámara y mencionar que quieren participar. Ay, yo no encontré la manito. Está bien. No encontré la cámara. Es muy bello volverlos a escuchar, porque así ya lo haya pasado varias veces, eso es como cuando uno se lee un libro por segunda vez. Es lo mismo, pero nada que ver. Siempre te dice cosas distintas en momentos distintos, en espacios y en tiempos diferentes. Es muy lindo, es muy lindo verlos, escucharlos. No sabía, Mauro, lo de tus hazañas en Bellas Artes. Esas ilustraciones de Johnny son muy hermosas y yo creo que sí tienen toda la razón que hubo una compatibilidad muy linda en su trabajo. Mauro lo escribe y Johnny se lo imaginó y eso son cosas fantásticas en la vida que hay que agradecer. Cierto, como que para eso es que estamos rodeados de estas personas tan lindas. Así que nada, les quería decir que felicidad, que felicidad de volverlos a escuchar. Escucharlos, Mauro, en tu voz, en tu tono, porque nunca, eso sí no había pasado. Y es distinto. Así que nada, solamente quería, era como extender mi felicitación y mi orgullo por eso tan bello que hicieron. Gracias, Caro, muy amable. Gracias, Carolina. Carolina tiene un punto interesante y es que es verdad que no es lo mismo una lectura que hace uno solito y mentalmente a la lectura que hace en voz alta al autor. Es más encantador, ¿verdad? Claro, porque ponía el acento ahí en unas cosas que yo no había puesto. Ok. Y así que me lo he leído varias veces ya, pero sí es una cosa muy linda y muy inspiradora. Gracias. Gracias, Carolina. Hugo nos hizo una pregunta, no sé si quiere hacerla él mismo o si quiere que yo la lea. Si quieres hacer tú mismo la pregunta, puedes encender la cámara, encender el micrófono. O si quieres, yo leo. Él preguntaba, me gustaría saber cómo se tomaban sus amigos la idea del libro-álbum. Ah, sí, la puedes leer. Me gustaría saber cómo se tomaban sus amigos la idea del libro-álbum. Entonces, los dos, Johnny y Mauricio. ¿Cómo fue esa acogida entre los conocidos, entre los amigos, cuando hablaron de que el trabajo que estaban produciendo era un libro-álbum? Bueno, siempre hay una sorpresa, porque me pareció muy bacano cuando vos comenzaste, Olga, diciendo, pues, yo soy escritora, estoy dedicada a esto, y plop, el libro-álbum. ¿Qué es? Suele pasar, suele pasar porque generalmente estamos más dados a leer novela, cuento, poesía, y otro tipo de narrativa. Entonces, bueno, el libro-álbum, pero, por ejemplo, a los más allegados, entre ellos, que están acá, otros colegas, cuando se les pasaba el texto y las imágenes de Johnny, entendían, pero además se sorprendían y decían, ah, esto es un libro como infantil, ah, pero está muy interesante. Y entonces ya había otra postura ante ese trabajo, pero esto ha llevado a que tanto ellos como nosotros ahondemos más en el tema del libro-álbum. Por ejemplo, a raíz de eso yo empecé a buscar como autores e ilustradores como Sean Tan, no sé si lo estoy pronunciando bien, Johnny después me corregirá, que luego Orfalei me dijo, no, mira, las obras de este autor también son muy buenas, y uno empieza a crecer ese acervo en torno a algo que es el libro-álbum, y lo mismo le pasa a los colegas. Entonces, por ejemplo, amigos o amigas nos decían, ve, he estado averiguando como libro-álbum acerca de, y bueno, van enriqueciendo también, digamos, la estética de lo que uno va leyendo y apreciando. O sea que en tu caso, tus amigos te aportaron, no te desanimaron, no te dijeron, no, Mauricio, ¿qué vas a hacer eso? Sino que al contrario, te aportaron más ideas, te ayudaron a descubrir nuevos autores, o sea, fue positivo, pues, la acogida entre tus amigos. Mucho, y no solo positivo, sino que también, pues, hay una ventaja. Aplicar ese dicho que amor no quita razón es muy difícil. Uno ese consejo se lo da a los amigos, pero uno no lo cumple. Para uno los hijos son perfectos, lo que uno hace es perfecto, en fin, o lo que hacen los amigos es perfecto, pero no, nosotros tenemos la gran ventaja de que nos queremos mucho, y con ese mismo amor nos sabemos corregir. Entonces, por ejemplo, como te decía, a punto de estar imprimiendo, ya se habían quemado las primeras planchas del Cervilá, con eso te digo todo. O sea, ese fue un dinero que ya se había invertido en la editorial, todo eso, pero nos dijeron, muchachos, esas imágenes están muy malas. ¿Por qué están malas? No porque estén mal dibujadas, sino porque Johnny se salió del tono. Johnny le quiso poner este y no funcionó. Hay que recuperar, y eso lo agradece uno mucho, porque también puede haber un silencio, como le digo que, y no, tomamos la decisión, se llamó luego a quien iba a comenzar la impresión, y dijo, perfecto, yo, pues las planchas ya quemadas valen tanto, y las volvemos a hacer desde cero, no hay problema. Pero al final, pues, hasta el taller que imprimió, cuando empezó a salir el Cervilán, él no tenía mucha experiencia en libro-álbum. Era el primero que hacía en contacto con el editor, con el autor y el ilustrador. Y eso a él lo conmovió, y le mostró algo tan bello, que cuando ya él lo tuvo en las manos, y lo geó, nos escribe y nos dice que él entra a ser parte también de esta apuesta, y que está muy contento con ese personaje. Es decir, mira, cuando ya en su taller saca los primeros folletos o cuadernillos del libro-álbum, lo tiene y lo lee, lo ve desde otra mirada, ya no desde el comerciante o industrial que tiene su litografía, sino que, no, miren, las otras planchas, pues, dice, a la editorial nos dice, ah, de cuenta que es mi participación en esto tan bello, en esto tan bonito como proyecto, y se suma, por así decirlo, también. Entonces, en ese sentido, bastante afortunados. Muy bien, ¿y qué nos dice Johnny? ¿Cómo fue la acogida entre sus colegas, artistas plásticos, profesores, la familia? ¿El micrófono? Ya, 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 sí. Que se me está descargando. Bueno, no, pues, entre los amigos, pues, es que es como muy común los amigos que tenemos Mauricio y yo, ¿cierto? Es como muy común la amistad que tenemos ahí en la familia. Sí, pues, yo les había mostrado, algunos habían visto los dibujos y habían, pues, leído también la historia en algunas ocasiones. Pero como ya fue evolucionando y ya el último que salió ya las imágenes son, pues, las últimas imágenes ya habían cambiado mucho. Entonces, ya, el tenerlo, pues, ya impreso es otro asunto, pues, ya como que trasciende más a lo que teníamos antes, que era tenerlo, visualizarlo en el computador y como compartirlo, pues, con la gente, pero no como con el impacto que ya tiene ya el libro impreso. Y como te digo, pues, los amigos son muy comunes. Pues, muchos somos como un círculo de amigos muy similar. Correcto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Nos quiere aportar algo a la conversación, a la discusión? Bueno, en este caso, entonces, les quiero dar las gracias, Mauricio, Johnny, también a todos los asistentes. Realmente una charla muy interesante, un trabajo muy interesante y que muchas personas van a hacer un descubrimiento, como me pasó a mí, de otra propuesta, de otro tipo de trabajo literario y pictórico, gráfico, gráfico. Les agradezco, entonces, mucho por haber estado aquí, una charla muy agradable. Espero, entonces, que sigamos compartiendo y continuemos, entonces, con muchos nuevos trabajos, tanto de Mauricio como de Johnny. ¿Te animas, Mauricio, a hacer otro libro-álbum o qué proyecto tienes ahorita en mente? Ah, bueno, entonces, ya me tiraste por qué. Sí, en este momento ya estamos con el editor, estamos trabajando un nuevo libro-álbum a raíz de un cuento corto que hice por escenas, está publicado en la página web de La Piloto y cuando lo leímos, el editor se comunica con, es decir, el mismo día, yo digo, esto debe ser un libro-álbum y el editor se comunica conmigo y dice, este, Mauricio, creo que esto lo llamo libro-álbum, entonces, bueno, esa coincidencia, y este lo va a ilustrar, este es un cuento basado en una gatica, a raíz de un asunto que puede ser algo distópico, y se escoge, entonces, una ilustradora que es 100% ilustradora, porque algo que es muy bonito es que Johnny no es ilustrador, sino que Johnny es pintor, artista, y te cuento, hubo momentos en que a mí me sugirieron que escogiera un ilustrador-ilustrador, ¿por qué? porque el ilustrador se dedica 100% a, y nosotros nos mantuvimos en algo no por terquedad, sino porque dijimos, es que aquí no nació la idea como un libro-álbum, sino que hubo unas imágenes, y me acuerdo que a Gabriela Blanco Dazas le dije, Gabriela, Johnny no es ilustrador, sino que es pintor, entonces ahí es donde ella es muy interesante, lo capta y nos dice, ah, entonces el tono debe ser lo que hemos hablado, pero ya en este otro libro-álbum corto, es una ilustradora que está en el 100% de eso, pero sí te adelanto, nosotros no hemos pensado en una saga, pues, del Servilán, pero ya sí tengo una segunda parte, te doy ese adelanto, porque me han preguntado mucho, y voy a sonar como esos youtubers que tienen apenas dos seguidores, y dicen mucha gente me ha preguntado, pues, si apenas tienen dos, pero sí, si el texto sí se ha, ha tenido una buena venta, ha tenido una buena salida, ya se han hecho conversatorios también con promotores de lectura del municipio, de la Universidad de Antioquia, entonces digamos que ya empiezan a haber preguntas, siempre es, ¿cuándo sale la segunda parte? ¿qué sigue? y siempre decía que no, pero hace dos semanas le escribí a Johnny, le dije, Johnny, tengo la segunda parte del Servilán, y ya tus pinturas van a tener fuego, lluvia, va a haber más movimiento, hay más vértigo en esta segunda parte, pero es porque nació, entonces sí hay una segunda parte del Servilán, donde vamos a hacer además un homenaje a un ser que ya no es mitológico, pero que es muy importante en esta zona latinoamericana que te he descrito durante esta charla, y esas pinturas, todo el texto va a ser ilustrado también por Johnny Pérez, entonces aquí uno va conociendo también el tono de los ilustradores, entonces por ejemplo para ese cuento de La Gatica, el tono es de, el de Laura es muy propicio, yo le envío una imagen a Johnny, en fin, y Johnny me dice, wow, qué imagen tan chica, claro, porque ya aquí dijimos, este va a ser de una ilustradora que está dedicada 100% a eso, cómo ilustro una idea, y el Servilán sí continúa con, pues porque digamos que el Servilán es Mauricio Bedoya y Johnny Pérez, en ese sentido. Muy bien, muchas gracias entonces por hacernos este adelanto, por compartir con nosotros, felicitaciones por ese trabajo a Johnny, a Mauricio, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Les deseo una felicidad a todos, que estén muy bien, gracias por acompañarnos, nos vemos pronto, todos los lunes 7 y 30 de la noche hay charlas como esta, por si quieren participar en alguna otra, inbox por Facebook me piden el enlace de Zoom. Perfecto, Olga, muchas gracias por tu invitación también. Muchas gracias, Olga. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.